Música Música Demasiado lindo decir que voy a habilitar un puesto con paredes, con biches, con morales que vienen Son jugadores de muy alta categoría, de muy alto nivel y me siento privilegiado también No vengo a ser como la salvación, como el futuro Música 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 Colo, 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 parragués, parragués, Javier Parragués es la última variobra, metió el cabezazo, colo, 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 colo. Parragués, Parragués para Villanueva, se viene otra vez volado, la pelota, la dolina volado, se va a meter al área, Parragués está gol, 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 hasta que lo encontraste. Viene servicio libre, gol de Colo, 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.